todo pronto largaron en la octava carrera trata de hacer la delantera el 5 Red Full Moon medio cuerpo de ventaja lo sigue el 7 Lemon Chill a la cabeza corre el 9 California Giant a la cabeza por fuera el 10 al pescuezo adentro el 3 en el medio corre el 4 vamos que podemos a un cuerpo y medio abierto el 6 a dos cuerpos y medio está ubicado el número 2 a tres cuartos cuerpo a tres cuerpos cierra la marcha el número 1 hay lucha adelante por fuera corre el 9 California Giant adentro el número 7 a tres cuartos cuerpo por fuera el 10 le va a prestar a medio cuerpo adentro el 3 Abraham Gold a un cuerpo y medio el 4 vamos que podemos los del octava ya están en la recta final el 9 California Giant un cuerpo y medio de ventaja lo sigue adentro el 3 en el medio el 7 Lemon Chill por fuera el 10 le va a prestar en los últimos 120 metros el 9 California Giant tres cuartos cuerpos lo sigue adentro el 3 Abraham Gold en el medio el 7 Lemon Chill el 9 California Giant en la octava y cruzaron el disco bajo el plug el 14 el 0 el 4 el 4 el 0 en la octava el 24 el 20 el 20 el 5 el 25 el 21 ego el 20 Gracias por ver el video.